Hola, hola, buenas noches. Soy Clevia de AfroRoots. Aquí voy con mi reto de Periscope con propósito. Estoy repitiendo el anterior Scope porque yo tuve un problemitas técnicos, me sentí totalmente perdida, no sabía si estaba haciendo, no estaba haciendo, y ahora mismo y al final se me acabó la batería y un show, un espectáculo. Vamos, que tuve que repetir. Y ahora mismo estoy tratando de verme en pantalla para poder ver vuestros comentarios. De momento agradezco vuestros corazones conectando. Ahora, pues bien, ahora giro la cámara porque ahora mismo ya estoy conectada. Ahora mismo no puedo hacer mucho porque mi móvil se está cargando. No tengo soporte. Importante que me veáis, ¿no? Creo que me pueden ver. No me veo. ¿Me veis? Es que ahora me quedo sin un poco de luz. Claro, Gisela. Hola, linda, ¿qué tal? Espera, no sé, no me veo. Ahora me veo un poco oscura, ¿no? No me veis un poco la cara. A ver, lo voy a poner así. ¿Mejor? A ver, cuando eso me comentáis algo. Estoy en la cocina, entonces la luz está aquí directamente, entonces me va a ver un poco oscura. Sí, así veis, ¿no? Bueno, pues nada, yo estaba haciendo un periscopio antes, pero tuve que repetir porque es fatal. El reto de hoy, del periscopio propuesto, es consejos. He estado viendo los consejos que habéis dado todas. Están súper bien, súper guays y súper emocionantes. Y digo, ay, pero yo no tengo tantos consejos severes, como dicen, para dar, porque en verdad muchos de los consejos que habéis dado son cosas que yo platico en mi vida y cosas que he escuchado de mi mamá, de mi papá. Y es verdad que lo que vivo día a día, intento pasar esos valores a mi hija. Ditch comentó muchas cosas que me sentí totalmente identificada, cosas de su mamá, de su papá, hablando con ella, de chica. Y eso es lo que recuerdo de mi madre. Lo único que yo creo que es un consejo que yo intento siempre practicar y pasar a mi hija es que nosotros tenemos que estar siempre rodeada de personas que te impulsiona a ser, ya está hablando puertorriqueño, pues mira, hay cosas que yo, en verdad, absorbi de ustedes y el chévere me encanta, la palabra chévere me encanta. Y una cosa que noto es que hay palabras que son con R y escucho con la L, puede ser, o impresión mía. Julene, sobre todo, es la que más noto ese acento, pero bueno, puede ser cosa mía. Pues lo que iba, es rodearme de personas que te impulsiona, que te mejore, que te hagas elevarse, mejorar, ser mejor tú. Es decir, como yo he comentado antes, que es que arrastramos la R, pues sí. El periscopio como he puesto de haber conocido a ustedes, no digo en broma ni nada, ni es como papariqueo, ni hace la pelota, como dicen aquí en España. Me ha aportado cosas que, la verdad, me ha motivado, me ha aportado cosas que me ha vuelto a decir, pues, pues sí, voy a palante porque yo lo valgo, pero porque vosotros transmitís una energía de que sí, tú puedes, que no sé cuánto, que he decidido volver a redes sociales, a tomar mi blog, a tomar mis vídeos, y esa confianza, que como yo estaba diciendo, cosas que solamente unos amigos hacen por otro. Y yo creo que la vida es eso, rodearse de personas que te hagan mejorar, es lo imprescindible. Otra cosa que yo creo que es como un consejo, es el hacer bien así, mirar a quien. Yo soy una persona que siempre intento hacer con que otras personas se sientan bien, que todo que yo pueda hacer para ayudar, lo hago. Y no espero nada en troca, nada en cambio. Hay muchas personas que malinterpretan estas cosas, pero yo relevo, como dice mi madre, no doy mucho, hago oído omiso, porque a veces, muchas veces tú estás haciendo algo bueno para la persona y aún así recibes crítica. Y una cosa que mi madre siempre le ha dicho es que, si yo hago el bien, no haga pensando que esa persona me va a retribuir. No, porque ni siempre la misma persona que tú ha practicado el bien, te va a devolver o tiene condiciones de devolvérselo. A lo mejor, esa buena acción va a tener un retorno en el futuro, cerca o lejano, pero va a ser un, habrá un retorno, pero quizás de una persona que tú no esperas. Y muchas veces ocurre, como mi madre siempre decía, que aunque tú hayas hecho bien, tú a lo mejor recibes a alguien de tu familia y te alegras. Es como mi madre decía, mi madre siempre ha sido muy buena con todo el mundo y siempre yo recibía un montón de cosas. Y mi madre decía, no ve, porque creo que por haber sido buena con tal persona, me han, el karma, el universo, ha hecho como un retorno de agradecimiento para que tú sea o reciba tal cosa, tal bendición y tal. Entonces mi madre siempre ha dicho que no hay que preocuparse, simplemente tratar de hacer el bien y ya está. Otra cosa que yo, a mí me gustó mucho del consejito, casa y efecto, pues sí. Una cosa que vosotras habéis comentado mucho, algunas darán consejitos de cocina, ¿no? Como amando mi casa. Lo de la carne, la preparación de la comida está muy bien, porque yo también lo hago, porque cuando tenéis una vida con tanto jaleo, pocas horas, marido, niño, casa, perro, tú tenéis que preparar todo antes y la casa, tal. Los consejos del pelo que ha dado mi negra flor también es súper bueno. Una cosa que sí me lo hago, que es un consejo que yo puedo dar, aunque no tengáis el pelo frespo como el mío, como puede ser de negra flor, es que antes de lavar el pelo siempre, siempre, siempre pongo aceite. Yo siempre tengo aceite de oliva, aquí en España es súper baratito, y antes de lavar, entonces yo lo aplico. Cuando sé que voy a lavar el pelo, aplico aceite de oliva, no en la raíz, pero de la mitad para las puntas, que son la parte que yo tengo más seca. Y hago la tarea del hogar, cuando voy a duchar, me ducho, y ve que no te agrede tanto el pelo, te queda el pelo tan seco. Es una cosa que es buenísima y se puede hacer todo el mundo. Una cosa que es tontería puede ser, pero yo para hacer las coletas, no compro ningún tipo de gomita, porque las gomitas elásticas me rompen mucho porque mi pelo es muy fino. Y ¿sabe cómo lo hago? A ver, el problema es que si lo quito ahora no voy a poder hacerlo. Con las medias, con las medias de señora, de pares individuales, no media, media, ¿no? Los calcetines como media. Se rompen, como tenía elástiquito así, que no tenía, sin costura, los corto, los enrollo y hago gomita. Bueno, si eso, cuando termine el scope, que voy a traer con el pelo así como la loca, los enseño. Eso hace que con mi pelo nunca se rompa. Entonces, siempre evito esas gomitas sin el hierro, sin que sea muy elástica, porque se rompe, se enreda mucho y se me rompe mucho el pelo. Por tener la piel negra, yo en general tengo la piel muy seca. Entonces, una cosa que yo hago mucho para no sentir la piel tan tiranta, que ven, está buena, es así. Y es baratito porque al fin acaba en un reciclaje. Y te viene maravilloso porque el pelo jamás se le enreda. Cuando tú lo tiras, nunca viene el pelo ahí atado en el calcetín, porque esa costura deshice porque es de lycra, ¿no? Es de como seda y se resbala fácilmente. La piel seca, yo siempre cuando voy a desmaquilarme, tengo los productos desmaquilantes, tengo de todo, pero algunas veces yo uso el aceite de oliva con el algodoncito y me lo paso retirando el exceso del maquillaje. Así, luego tiro un poco el exceso del aceite de oliva. Si no puede salir para ningún lado, dejo que la piel se absorba. O el aceite de almendra, pero tiene que ser almendra sin ninguna mezcla vegetal, con aceite de mineral, tiene que ser la virgen, almendra vegetal, virgen. Y no sé, son cosas así que yo hago, que puedes quizá ayudar a algo. Y si tienes la piel grasa, no recomiendo, ¿eh? Yo digo que tengo la piel seca. En mi piel, cuando yo me ducho, me siento como si estuviese quitándome, me estirando así como, no sé, parece que se me va a salir. Pues nada, de consejitos no tengo muchos. Yo no soy una ama de casa muy así prendada, lo que más cocina aquí en casa es mi marido, que hace cosas riquísimas. Yo soy muy de postre, me encantan los postres, pero tampoco estoy haciendo muy a menudo. De hecho, mi hija el otro día ha hecho galletas que tengo que poner la receta para que Bianca me la ha pedido. Que salieron buenísimas, lo que pasa es que salió muy fina porque ya con el rolito la dejó muy fina, entonces quedó un poco dura. Pero eso poco a poco va aprendiendo. Una de las propuestas de mi hija es abrir un canal de YouTube para hacer justamente eso. Recetas de cocina, de repostería y dibujitos. Pues, chicas, yo os voy a dejar porque si no se queda muy largo el scope y era eso lo que yo quería hacer. Ahora quería hablar de viaje, pero ya son las 3 de la mañana aquí y yo sigo con mis ropas, me voy de viaje y quiero hacer el scope de viaje porque quiero dejar todo más o menos adelantado y mis videos de los retos al día. Buenas noches, Gisela. Muchas gracias por estar ahí y acompañarme. Yo, porque estoy con tanta cosa en la cabeza, estoy totalmente desconcentrada, estoy como una loca. Yo quizá hago el video ahora dentro de un ratito del viaje porque solamente voy a comentar por donde voy y lo que he viajado, por dejar al día. Y mañana quiero hacer el reto del que toque mañana y voy a adelantar un día porque voy a estar en tránsito y no sé cómo y cuándo voy a tener tiempo para hacer un scope. Entonces mañana hago el que pertenece mañana más es del día siguiente y ya espero tener tiempo y posibilidad de hacer según lo que esté programado. ¿Vale? Ahora os voy a desconectar, voy a terminar de hacer unas cuantas cositas y vuelvo a conectar para hablar de viajes, ¿vale? Para que así tenga un scope por reto. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Ok, ser madre, ok, no pasa nada. Yo ahora voy a hacer, bueno, de todas formas voy a hacer una otra hora de viaje pero este me puede ver en repetición. Muchísimas gracias, hasta luego.